¡Qué lo que es mi gente! Aquí les tenemos un regalito a nuestros fieles seguidores. Solamente tienen que compartir este contenido, darle like y dejar en la cajita de comentarios por qué tú tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular. ¿Total? Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Continuamos con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3. Entonces, yo contentísimo de que todo lo que esté ocurriendo en el mundo del espectáculo esté bien y que todas las personas que están por ahí estén, bueno, manejando a los guagüeros, a las banqueras que andan escuchando la emisora. Ahora que dices, se reunía eso del mundo del espectáculo. Yo veía en un video, ahí escuché un comentario que decían que esta cabina parecía como un callejón de piperos, como una cosa así. ¿Qué? Sí, yo vi un contenido por ahí. Y qué raro. Porque esta cabina yo lo hago muy bien. Está muy equivocado. Realmente, ese es un comentario, siento yo, hecho directamente del odio. Porque estéticamente esta cabina, pues se ve bien. Y decir que parece que yo quede piperos. O sea, en primer lugar, tú estás refiriendo a un grupo de gente de una forma despectiva, que no debería ser así. Y en segundo, yo soy un muchacho de 22 años sin antecedentes penales, trabajador, estudiado. Aquí los muchachos que están son a sí mismos, trabajadores, gente ética, ustedes mismos, mis mismos compañeros de aquí. Entonces, no, yo no me identifico con esa parte, no, porque aquí no creo que ninguno tengamos el perfil de piperos ni para estar en un callejón. ¿Qué creen ustedes? Y en verdad, la cabina de él sí parecía una esquina de piperos. Porque ahí te topabas tú con Brooklyn, arrebatado, el otro, el Chery fumándose un cigarrillo por allá, aquel con bajo arromo sentado por allá, por el suelo. Entonces, eso sí parecía una cabina de tecato. Ay, Dios mío. Aquí estamos bien, señor. Aquí venimos a trabajar. No tiene que tirarle a uno y quiere tirarle hasta comparando cabina. Wow, en serio. A ese nivel. Lo importante es que aquí, vamos a destacar eso, aquí hay un ambiente chulo. Aquí no hay diquerriña. Aquí todos nos llevamos bien con el equipo. Aquí hay cariño, hay profesionalismo. Estamos bien. Aquí hay una vibra buena. Hay una vibra buena. Uno llega cómodo, se ríe, uno goza. Sí, aquí cada quien fluye. Aquí hay una vibra bonita. La cabina es espectacular. Le agradezco a los propietarios, a todos los ejecutivos de Festival 90.3 por darnos la oportunidad de que este programa fluyera y de que este programa esté creciendo cada día más. A los talentos de aquí también que estudian en la universidad. Otros son graduados. Otros son muy trabajadores. Se manejan muy bien. Entonces, yo entiendo que estuvo un poquito de más ese comentario, pero imagínate, de la persona que vino, nada. O sea, no importa. De la persona que vino, no hablo del corazón, sino del odio, como dijiste. Pero nada respetando, no hay que dejarlo, porque imagínate, empezamos aquí. Aquí tenemos un equipo grandísimo de profesionales, desde el productor, los camarógrafos que hacen un excelente trabajo, las cámaras son 4K durísimas. Tenemos todos los equipos profesionales para trabajar con calidad y estamos dando lo mejor para que el público se merece eso y que ellos también puedan recibir un contenido excelente y de calidad. Así que, qué bueno que trajiste ese comentario, porque imagínate, yo no estoy en eso. Nada, vamos a cambiar de tema. Por otro lado, ahí vimos que la preocupante solicitud de la actriz y ex-reina de belleza Eva Arias, que dice que oren por ella. Ella se va como a retirar de las redes por un buen tiempo, donde ella creo que se va a hacer un procedimiento, no sé qué, algo raro ahí fue que yo vi, como que ella estaba pidiendo como que oraran por ella. Pero ella tiene una situación de salud. Es que eso es lo que yo entendí. Porque si es una lipo, no hay que orarme. Ay, hombre. No, 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 pero es que tú dices un procedimiento y yo inmediatamente me voy a algo estético, que es lo que se utiliza ahora. Mira, la actriz y ex-reina de belleza, quien representó a República Dominicana en el 2010 en el Miss Universo, Eva Arias, pidió que ha den adoración por su salud a través de las redes sociales. Ella dice eso. Si es su salud, sí, ok, ok. Sí, pero también, si no se opera en la salud, si no se opera cualquier cosa de salud. Pero hay operaciones, no, 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 hay operaciones que son totalmente estéticas. Ok. Ahora, yo te voy a decir algo, el que muere por su propio gusto, la muerte lo sabe a mí. Ah, bueno. Te dije esto con eso. Mira, si no me ven, dice ella, si no me ven ni escuchan, es porque estoy bajo licencia médica en absoluto reposo, por favor. Nunca he pedido esto, pero oren por mí. Fue la preocupante solicitud de la verdad, de la verdad dominicana en la publicación hecha en sus redes sociales. Eva, quien ha tenido una carrera exitosa en el modelaje y actualmente se desempeña como presentadora del espacio radial de Morning Beats en Space 103.3 FM, no abundó sobre su situación de salud, pero dejó claro que se encuentra de licencia médica y en reposo total. No, pues veremos que salga de la mejor forma posible. Ella se ve muy bien, ella está bien, pero... No, 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 si es de salud, si es de salud. Se ve bien, sí. No, pero cuando viene a ver, quizás tienen que cambiarse los implantes. Ahí vimos que Sandra Verrocarr también se va a someter a un proceso... A un proceso estético. A un proceso estético que se pone riesgoso. Sí. Y tienen que ver con tu salud. Y que obviamente tiene que... Si, por ejemplo, en el caso de Sandra, que vi que publicó que tiene que cambiarse los implantes, es un procedimiento que es obligatorio que hay que hacerlo. Porque si se dan esos implantes viejos ahí, se les puede explotar y hasta se puede morir. Y eso se cambia también cada equitiempo. Y mire, y hablando de salud, ahí vimos que a Wilfrido Varga entró a cuidados intensivos por cuadro de neumonía también. Qué triste. Eso es el COVID nuevo, la... El COVID nuevo, ¿cuál es? La... La... ¿El qué? Se me fue. El COVID nuevo. Los doctores en sintonía, por favor. ¿Cuál es el COVID nuevo? ¿Cuál es el COVID nuevo? O sea, ¿cómo que se le viene? El COVID-20. La nueva... ¿Tú sabes que eso va como...? La variante, hay una variante. Ajá, que viene así, como que te... Te da neumonía. Te da neumonía. Ah, yo no sabía eso. Ahora fue que... El amigo mío, así que me han dicho. Que le da uno... Mira, todo eso, de verdad, fue el COVID. Y me afectó, y me dio neumonía. Ah, sí, mucha gente, mucha gente quedó con... Pero tú ni siquiera fuma, porque... Ah, sí, es verdad. Después del COVID, mucha gente quedó con... Se me olvidó el nombre específico de eso. Pero gente que ni siquiera... Pero mucha gente quedó con secuelas de algunas cosas después de la... Después de la enfermedad, sí. Ahí, ahí, ahí. Esperemos que Wilfrido salga viendo todo esto. Últimamente hemos visto a muchas personas fallecer a través de esta variante, imagínate, esta enfermedad. O sea, una nueva cepa fue lo que salió. ¡Ah! Te llegó. Una nueva cepa que viene con esos efectos. ¡Échale aire, échale aire, échale aire! Una nueva cepa de COVID, tú dices. De COVID. ¡Ay, es verdad! Y eso hay. Me estoy enterando ahora. Yo sí he escuchado que el COVID volvió. Sí, pero fue como a inicios de año, creo, inclusive, que yo escuché sobre eso. No, yo escuché reciente como que el COVID estaba fuerte. Sí, hace poco. En los hospitales y todo eso. Que había que volver a cuarentena. Ahí, 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 ahí. Ay, ojalá que sí. ¿Qué opinas? Dejen en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas si vuelve a la cuarentena? Aprovechar para invitar a toda mi gente a que vayan a suscribirse, darle like, para que puedan tener la oportunidad de ganarse una computadora como esta. Así es, en nuestro canal de YouTube, suscribiéndose, dándole like y dejando en la cajita de comentarios el por qué usted tiene que ser el ganador de esta computadora. Eso es muy fácil. Síguiéndonos en Instagram, suscribiéndose en nuestro canal de YouTube y dándole like, compartiendo el contenido y dejando en la cajita de comentarios el por qué usted tiene que ser el ganador de esa computadora espectacular. Ahora que tú mencionas Instagram, también recordarle a la gente que los miércoles yo traigo una dinámica chula para variar. Mira, tú sabes que nosotros estábamos hablando de ese bocinazo. Yo le pregunté a la gente ahí en Instagram que me hicieran una anécdota, una historia, una experiencia de algo que les haya pasado en la discoteca, en un bar que los marcó. Eso lo vamos a hacer al regresar con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente.